Vamos a operar a Mauricio hasta el final y veremos qué decisión tomamos. Porque ustedes también saben que si Mauri mañana no me entrena, es muy difícil que llegue al partido porque a mí me gusta que mis jugadores entrenen como jugamos, entonces se hace muy difícil. Pero después de tomarle la decisión, tengo hasta el sábado de la mañana para armar el equipo y no estoy tan desesperado por eso. Estoy tranquilo y viendo a los chicos a ver el que mejor está va a jugar. A ver, se hace complicado porque si vamos al primer partido, tengo tres lesionados de lo que iniciaron en el partido. Y tres bajas muy importantes, sumando después la de Santi y Tolosa. Entonces, si teníamos un plantel corto a la vez con tener cuatro o cinco lesionados, es más corto todavía.